¿Qué es el subsidio de la Secretaría de Deportes de la Nación? Estuvimos aquí en el acto de entrega de los subsidios por parte de la Secretaría de Deportes de la Nación con respecto al programa Clubes Argentinos. Hubo 45 clubes que recibieron este subsidio, que es una primera etapa, se espera una segunda en el futuro una vez que se rinda esto. Y en el caso nuestro, un subsidio tan importante como este no lo recibíamos desde hace 20 años. Y esto nos ayuda a crecer en infraestructura, poderle brindar mejores comodidades a los chicos. El club es de ellos y los grandes lo que tenemos que hacer es mantenérselo para que ellos lo puedan disfrutar. Esta es una buena iniciativa y esperemos que de cara al futuro poder continuar y trabajar en forma conjunta, que los chicos necesitan que los clubes tengan las puertas abiertas. Y me parece que este camino es el que ayuda y ojalá se pueda seguir trabajando para más acciones. Ojalá se transforme en una política de Estado, que independientemente de los gobiernos se mantenga ese compromiso con el deporte.